Ya chicos, el día de hoy, chicos, vengo aquí a mostrar la nueva puta realidad virtual de la verga Antiguamente nos agarrábamos a charchezos, así Porque la realidad virtual va a llegar Hijo de la puta Pero ahora nos dicen que llegó la nueva puta realidad virtual Así que nada, vamos a explicar cómo chucha funciona esto A ver A ver, Pokémon hermoso de la vida Trap shift A ver, vamos a quitar la realidad virtual La realidad virtual Ok, ok Y esta verga Sigue siendo la misma callampa del mundo, güey A ver Hay que bajar un fucking programa de la verga chucha sumada, hijo de la callampa como moco Vamos a buscarlo Y nos vamos a ir acá a la fucking tienda de mierda Porque para iPhone no hay ni verga hermano, no existe esta cagada de Rcore, la verga que es chucha sumada Y nos vamos a ir a, y vamos a googlir, a googlir a Rcore Lo vamos a instalar A instalar, eh Supuestamente esta es la madrada del universo, hoy en día es la madrada del universo Así que vamos a esperar a que se instale Estando aquí, no tengo una madrada de pokemones de mierda porque no estoy usando cag por la verga tu madre Así que voy a tener que usar un huevón para poder llamar gente Un incienso eso, un incienso de la verga Vamos a hacer el baile puchamón Puchamón, puchamón, puchamón Acérquense puchamones a mí Acérquense bien Ya, perfecto, eso es lo que yo quería Ya tengo un puto puchamón Y ahí está Atrapa a pokemones como nunca antes La nueva función puede cambiar este cualquier momento en la configuración de psiones O sea, la nueva función trae Un mundo abierto, puchamón Donde todo el mundo puede capturar pokemones A ver, muéstrame Muéstrame Muéstrame, qué está pasando con esta mamá Asegúrate Ok, ok Estamos experimentando algo nuevo en este mundo En este universo Del fuego y la tierra Hola, velga, chichesumabro No, no, si se me desconecta el calor y no la devuelve en mi mierda Ah, no, no No Una pequeña bokebolita Una pequeña bokebolita, hermano, ven acá Ven acá, ven acá No, acá Acabamos de experimentar la nueva realidad actual que casi me vino un ataque epilepsia, güa De la mamada que es, es increíble, es putamente increíble Increíble realmente, increíble Me dan ganas de De sacarse los pelas así, güa De pegar sus cabazazos así De De hacer Toda la mamada salir a la calle todo el perro día sacar Tres millones de bolsas estelares por la concha Con esta mamada me vuelvo Entrenador puchamón más grande del universo por la verga, güa Así que nada, Pokémon Te lo agradezco Me hiciste ver el mundo de nuevo de otro color Me gasté un incienso para atrapar un puto Pokémon de mierda Pero quedé lindamente enamorado Así que nada chicos Ya saben cómo descargar la fucking realidad virtual Y el mundo puchamón es suyo Y el mundo puchamón es suyo